Su cabalera querida, su rica en su llave, no te vas a caer en el barrio, no te vas a caer en el barrio, no te vas a caer en el barrio. Acabemos que prende, andeje en el barrio, pa' que me encuentre en el barrio, no te vas a caer en el barrio. Llevo la campana, un levo en tu paridad, anima te peregras, tu te vas a caer en el barrio. Acabemos que prende, no te vas a caer en el barrio, no te vas a caer en el barrio, no te vas a caer en el barrio. Este es un saludo, un saludo, no te vas a caer en el barrio, no te vas a caer en el barrio. Acabemos que prende, no te vas a caer en el barrio, no te vas a caer en el barrio, no te vas a caer en el barrio, no te vas a caer en el barrio. No te vas a caer en el barrio, no te vas a caer en el barrio.